Cuántos cuentos, cuántos amores prohibidos Cuántos más besos bajo pedido Ocupas pa' llenar el vacío que hay en tu corazón No te bastó Todo el tiempo y el dinero que gaste contigo Poco a poco al vicio pise viento Tú me jurabas amor eterno Por gastarte lo que yo gano empeñando el corazón Y así de un peso en la cartera Tengo que verte como juegas con cualquiera Soy otra víctima de la tragamonedas Fuiste una pésima inversión Está pasteada en mi corazón Yo por mi barco impreso Y hoy estoy en quiebra No tengo nada Nada me queda Todo el tiempo y el dinero que gaste contigo Poco a poco al vicio pise viento Tú me jurabas amor eterno Por gastarte lo que yo gano empeñando el corazón Y así de un peso en la cartera Tengo que verte como juegas con cualquiera Soy otra víctima de la tragamonedas Fuiste una pésima inversión Está pasteada en mi corazón Tú que es mi barco impreso Y hoy estoy en quiebra No tengo nada Nada me queda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.